Hace tan solo un día que salió Factory Chain y ya está causando un montón de revuelo en la comunidad así que creo que es un muy buen momento para hacer este vídeo en el cual voy a intentar explicar algunos conceptos y fundamentos entonces vamos con el vídeo muy buena gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a decir de plant versus dante la verdad es que el lanzamiento de la Factory Chain ha traído bastante revuelo con un tema de más que nada conceptos y fundamentos que mucha gente a veces como que los tiene mal asociados o lo tiene mal aprendidos o como que no termina de entender y es por eso que mi visión en este vídeo va a ser intentar explicarte algunas cosas un poco básicas y fundamentales pero de una manera un poco técnica y un poco sencilla por así decirlo para que lo puedas entender de una mejor manera pero antes de seguir con el vídeo quiero recordarte que esta noche va a haber stream a la hora de siempre seguramente en este momento en pantalla te está apareciendo la imagen con los horarios y te pido perdón sea un error en algún horario de algún país por favor dejamos los comentarios para que yo lo pueda corregir y cambiar la imagen y también te invito en el caso que te gusten mis vídeos o mi stream a que te suscribas al canal o que me sigas en cualquier de mis redes que eso es lo que más me hace ilusión y lo que más me ayuda y ahora sí gente vamos a lo importante vamos a la información para empezar tenemos que entender lo que es una blockchain una blockchain es una palabra inglés que significa cadena de blog piénselo como si fuera un libro de contabilidad donde se van a registrar todas las transacciones ya sea de envío o de recepción de bitcoin vamos a suponer pero nosotros no vamos a escribir estas transacciones en transacciones van a ser escritas por una persona y esta persona es la que nosotros conocemos con el nombre de minero entonces cuál es la función del minero la función del minero es escribir la transacción validar esa página por así decirlo que es en realidad un bloque para poder agregarlo a la cadena de bloques el minero va a recibir una recompensa que recompensa recibir bueno en el año 2020 se estaban pagando 6,25 bitcoin por página en el 2024 se van a pagar 3,125 bitcoin por página esto es lo que se llama HALVI y como valida las operaciones perdón como valida la página o el bloque está este minero bueno básicamente lo que tiene que hacer es aportar su poder lógico por así decirlo de hardware para que haga una serie de operaciones muy muy complejas y encuentre un número secreto el número secreto va a ser el que va a validar la página dependiendo del contenido que tenga entonces para resumirlo la blockchain es una cadena de bloques donde en cada bloque hay transacciones que escriben los mineros y la cual valían para recibir un pago eso sería como un resumen de lo que es una blockchain y ahora vamos a pasar al siguiente concepto que el siguiente concepto es sidechain que quiere decir cadena lateral y que es una sidechain bueno básicamente una sidechain es una cadena de bloques alterna que se usa para mejorar las prestaciones de la blockchain existente un ejemplo es binance smart chain es una sidechain de lo que es la binance chain por ejemplo running es una sidechain de etéreo esto es una sidechain una sidechain vuelvo a repetir es una cadena de bloques que se usa para mejorar las prestaciones es programación y características distintas pero la compatibilidad con la cadena principal cuáles son las ventajas las ventajas son que se pueden crear los smart contracts previene la falta de liquidez reduce la volatilidad y aumenta mucho más la seguridad la sidechain y la blockchain se comunican a través de lo que se conoce como un bridge o un puente si el cual funciona de la siguiente manera se envían las criptomonedas a una dirección cuando está ahí se congelan y no se pueden tocar luego lo que hace la red es demostrar que los fondos o sea esas criptomonedas no se están usando en otro lado y cuando se verifica que esto es así le manda una notificación a la sidechain entonces la sidechain lo que hace es crear de forma automática el mismo número de activos que hay congelados pero usando la moneda de la sidechain o sea es ustedes mandan una criptomoneda y lo que hace automáticamente es la sidechain crear la misma cantidad el equivalente pero en el token de la sidechain entonces nosotros podemos empezar a usar esos tokens y los activos que mandamos de la criptomoneda están congelados y lo próximo es entender la diferencia entre criptomoneda token y nft una criptomoneda es una moneda digital nativa de su propia blockchain o dicho de otra forma para que una criptomoneda sea considerada como tal tiene que tener su propia red por ejemplo ptc en bitcoin eth en ethereum o xmr en monero además que la criptomoneda puede ser minada la diferencia entre criptomoneda token y nft es que los primeros el token y la criptomoneda son fungibles quiere decir que no hay diferencia entre la misma especie y que pueden sustituirse por otro que tenga la misma calidad y cantidad que quiere decir esto que un bitcoin es igual a otro bitcoin no hay diferencia sustancial entre sí y que un token es igual a otro token de la misma especie y la misma cantidad no hay ninguna diferencia en cambio el token se usa dentro de un proyecto o un contexto determinado el cual le va a dar va a ser el que le dé valor al mismo o sea comparten la cualidad de fungible el token y la criptomoneda pero el valor de token va a depender del proyecto el cual le va a dar valor y en cambio el token no fungible es algo que no se puede reemplazar por otro ni en cantidad ni en calidad porque es único y tiene un valor propio además que la criptomoneda se usa su propia blockchain y el token usa la blockchain de la criptomoneda básicamente la criptomoneda es una cosa el token es otra y el nft o token no fungible es otra cosa el nft tiene valor propio por así decirlo de acuerdo al proyecto y no va a haber otro igual que ese en cambio el token también va a tener valor de acuerdo proyecto pero es igual entre sí en cambio la criptomoneda totalmente distinta porque es fungible pero va a ser una moneda en la cual se va a desarrollar en su propia red y ahora viendo que hemos aprendido todos estos conceptos que tal vez los tenemos un poco flojos y no tenemos tan en profundidad creo que podemos llegar a la certera la conclusión de que factory chain es una side chain no es una blockchain por el hecho de que no tiene una criptomoneda sino tiene un token y además que se pueden aplicar lo de smart contract y ustedes se preguntarán bueno pero side chain de que de que blockchain básicamente recordemos que binance smart chain es una side chain de binance chains pero que trabaja en paralelo a la binance chains o sea es una smart chain pero que tiene características de blockchain entonces factory chain es una side chain de binance smart chain por eso nosotros cuando vamos al bridge en la página que sería esta que está acá nosotros vamos a usar el bridge para pasar de BOSD o sea de binance smart chain para pasar a factory chain y ahora quiero invitarlos a que en los comentarios me digan qué les parecen estos vídeos donde nos alejamos un poco de los juegos tradicionales y nos centramos en un poco más lo que es la información para poder aprender conceptos nuevos si le gustan le gustaría que traiga un tema en particular o que volvamos a los juegos cualquier comentario es bien recibido ya saben que me pueden apoyar siguiéndome en las redes o compartiendo el vídeo como les dije anteriormente recuerden que esta noche vamos a tener directo a la hora de siempre y eso ha sido todo por el vídeo de hoy mi nombre es star factory y nos vemos en un próximo vídeo chau chau